Bueno, y sin duda alguna ha sido un fin de semana de percances viales, como el sucedido esta tarde en el periférico que por fortuna y pese a lo aparatoso, no le costó la vida a los implicados. La camioneta blanca en pantalla se desplazaba de sur a norte sobre el anillo periférico. Repentinamente, luego de perder el control, impactó un carro, posteriormente con un poste del tendido eléctrico, el cual se ha colocado en la red central, el cual derribó. Luego se cruzó al carril contrario e impactó con un pick-up. Los tripulantes de otro automóvil que viajaban justo detrás del pick-up se salvaron de morir, luego de que el poste cayera frente a su vehículo. En la camioneta blanca viajaban tres personas, todas fueron trasladadas a un centro asistencial. Según testigos, el conductor iba bajo efectos de alcohol, aunque familiares que llegaron al lugar señalaron que él sufría ataques de epilepsia extremo que tiene que investigar las autoridades. Dos de los involucrados aseguran que las autoridades les dijeron que serían arrestados e incluso ellos tenían que pagar los daños de sus vehículos. Mire, lo que ocurrió fue que el señor de la camioneta se cruzó, se cruzó por completo, me impactó y me tiró hacia este lado. Yo no me di cuenta porque en lo que yo salía ya ellos no estaban, ya los estaba en la ambulancia. ¿Qué le han dicho en ese momento? Nada, nada, nada. No me han dado ninguna solución, solo dicen que nos van a detener y todavía sobre lo que me hacen me van a detener, ¿no? No, pasa en segundos, ¿verdad? Nosotros íbamos acá y de repente la camioneta blanca esta se pasó del otro carril para acá, aventó el poste y el poste nos cayó encima, eso le puedo decir. ¿Tiene hijos de familia acompañados? Correcto, sí. ¿Legionados de familia? Gracias a Dios, no, estamos bien, con leves golpes, ¿verdad? Eso es, cosas del momento. Pues nadie se dirá a ser responsable porque el señor parece ser que como está en estado de ebriedad, pues no hay ningún responsable hasta ahorita, ¿verdad?